En mitad de todos los rumores acerca de la fuerte acción judicial por parte de Shakira en contra de Clara Chia para prohibirle para siempre el pasar tiempo con sus hijos debido a una supuesta enfermedad mental y de la proximidad del viaje de vuelta a España de Milan y Sasha por las vacaciones de verano, Shakira consigue una pequeña venganza gracias a un héroe anónimo que cambió el nombre de la casa de sus ex suegros en la plataforma de Google Maps por la etiqueta de la bruja piruja. Una manera cibernética de humillar a los padres de Piqué después de haber desahuciado a la cantante, a sus hijos y al resto de su familia. No se sabe quién es el autor o autora de la obra, si un fan, un trabajador o un familiar de Shakira, pero sin duda es alguien con algún tipo de privilegio en Google, pues esto no se puede hacer de cualquier forma. Esta burla ya ha tenido respuesta y sorprendentemente viene de parte de Clara Chia en defensa de Gerard Piqué, pues las imágenes se han publicado unas horas después del incidente de Google Maps y tras la llegada insatisfecha del exjugador a España, ya que no había podido renegociar ninguno de los puntos acordados. Resulta curioso ver a Clara defender a su novio después de los celos que la joven sintió por la supuesta infidelidad de Piqué. Así como también ha sido sorprendente ver este fin de semana a Clara salir de fiesta con un chico, con el que dicen que no ha pasado nada. Dos hechos que animan los rumores que surgieron acerca de su supuesta relación poliamorosa. Algo que son solo eso, rumores. En medio de todo el caos descubrimos nuevas imágenes de Clara Chia en la terraza de la casa que alguna vez fue de Shakira, antes de que renunciara a ella para poder pasar más tiempo con sus hijos. Esta foto es una especie de dardo envenenado hacia la colombiana y una respuesta muy clara por todo lo que Piqué tuvo que vivir esos cinco días en Estados Unidos. La fotografía se ha tomado en la terraza y en ella aparece Clara Chia abrigada y con un gorro, por lo que se presupone que fueron hechas hace meses, ya que actualmente en España hace calor. Pero tales imágenes han salido a la luz ahora, varios meses más tarde. Clara Chia no soporta ni a Shakira ni que Piqué tenga contacto con ella, y se dice que tampoco tolera a los pequeños, pues desea que Piqué se desentienda de ellos, ya que es por su culpa que su novio sigue teniendo trato con la cantante. Como Shakira no quiso cambiar ninguno de los acuerdos establecidos a favor de Gerard, la joven española ha filtrado estas provocadoras imágenes como una forma de venganza, pues se ha metido en la casa de Barcelona de la colombiana como diciendo Esto último, al menos por un largo periodo de tiempo, parece que será verdad, pues las vacaciones de verano de los pequeños están muy cerca y éstas le corresponden exclusivamente a Piqué, por lo que el regreso de los pequeños a España es inminente y la imagen de la nueva familia podría darse en muy poco tiempo. Una noticia devastadora que seguramente romperá el corazón de la cantante más de lo que ya lo tiene. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.